Y en más información policial, la Oficina Federal de Investigaciones FBI incluyó a un salvadoreño en su lista de los más buscados. Unas horas después de que la información fuera pública, un equipo periodístico del diario de hoy ubicó al sujeto que es reclamado por la justicia estadounidense. Berlín Delcid nos tiene los detalles. La Oficina Federal de Investigaciones FBI incluyó en su lista de los más buscados al salvadoreño Edwin Ernesto Rirucha, acusado de asesinar a una persona en las montañas del condado de Jefferson, en el estado de Colorado, en agosto del 2011. El FBI distribuyó fotografías y ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que llevara a su captura. Tras varias horas de que esta información fuera pública, un equipo periodístico del diario de hoy encontró al que Estados Unidos considera uno de los más buscados. Vive en Sonsonate y a pocos metros de una delegación de la policía desde el año pasado, de acuerdo a la nota de prensa. Un oficial de la Policía Internacional en El Salvador señaló que no pueden capturarlo porque la difusión roja solo sirve para la localización de una persona y que Estados Unidos debe tramitar la extradición y esta será avalada por la Corte Suprema de Justicia para proceder a la detención y posterior entrega a las autoridades estadounidenses. Merlin del Cid, Meganoticias 19.